cada vez más controvertida, más solicitada, más odiada por algunos de los detractores de sin censura. Esta, nuestra sección, qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación hoy en sus primeras planas, en las primeras planas de sus principales diarios, que son pues cada vez más una chistosada. Ahora, fíjese, eso sí pasa, ¿eh? Hay mucha gente que vende platos, vasos, tazas, en diferentes comercios. Yo este fin de semana, por ejemplo, pues ya nos harían falta algunos vasitos, porque como tenemos chiquillos, vaya que se han roto por aquí y por allá. Así que mi esposo y yo fuimos a comprar unos vasos y ya ve que acá ya todo lo están haciendo automatizado, de que uno pague, que nos no tenga ni siquiera contacto con la humanidad y que pues todo sea pues con una máquina en la que usted esté pasando los precios y etcétera. Yo dije, bueno, sí, qué bueno, ¿no? Que lo podemos hacer nosotros y que paguemos así, sin la... No dije que bueno, ¿no? Pero así es la realidad, sin interacción con un ser humano. Sin embargo, dije, ¿cómo voy a envolver mis vasitos? ¿Cómo nos los vamos a llevar en el coche para que no se rompan? Me puse a pensar en Reforma, en el Universal. Mira, estoy aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero dije, ¿cómo me hace falta? Ahora sí me hace falta el Reforma, el Universal, Milenio, Excelsior, el Sol de México y sobre todo el financiero con sus encuestas chafonas para poder envolver mis platitos, mis vasitos y que no se rompan. Porque nada más para eso sirven, ¿eh? Nada más para eso sirven. No sirven para otra cosa más que para envolver platos para que no se rompan. Pues la llamada China, para que no se rompan las cosas. Ya bueno, llegó por ahí un empleado de carne y hueso. Dije, oiga, ¿no tiene por ahí papelitos? Yo sé que estamos en Estados Unidos, pero no tendrá de casualidad ahí el New York Times, que también no sirve para otra chingada más que para eso, el Washington Post, el USA Today, algunos de estos diarios también de los medios corporativos que yo puedo utilizar para envolver mis platos. Sí, cómo no, ya me trajo ahí unas cuantas para poder envolver mis vasos. Después ya que nos tomamos el agua en los vasos, nos supieron un poquitito a chayote, a jugo de chayote. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Con lavarlos fue suficiente, con lavarlos suficiente y se acabó. Lo que sí es un hecho es que hoy, y de la forma más jocosa, lo único que demuestran los chayoteros de siempre en sus primeras planas es que al parecer, con su campaña esta ridícula en contra de los libros de texto, que en medio de la estupidez salen con que son comunistas, pues lo único que demuestran es que se olvidaron de Xochitl Galvez. Y como que ayer por la noche dijeron, ¡Chin, Xochitl! Está muy mal ahorita en las encuestas, ¿cómo le hacemos para intentar volver a levantarla? Bueno, pues ya tienes ahí que dijo que estaba en contra del PRD. Sí, dentro de su propio partido. Bueno, pues ya tienes ahí a Claudio X. González, dizquepeleándose con el PRI. ¿Cómo le hacemos para recuperar a Xochitl? Ahora, que un panista dio a conocer que todo está arreglado. Es más, don David, perdón que lo eche el agua, pero ¿será posible que nos ponga, por favor, ¡ay, lo tiene, cómo no! A este panista que ayer, que era parte de las corcholatas de la oposición, y que ayer, en mitad de la mañana, vi una conferencia de prensa en la que aseguró que todo estaba arreglado, que el mismo Marco Cortés directamente les dijo que ya, que no se hicieran huelles, que la que habían acordado para que quedara como la candidata de la oposición, del PRI-AN-RED de esta alianza putrefacta, que se amalgama en el llamado frente contra México, era Xochitl Galvez, y que ellos, pues, ya habían chupado faros, que, pues, si querían algún tipo de huesito, le fueran a pedir chambas a Xochitl, pero que de ahí en fuera, pues, ya habían chupado faros, cosa que le causó mucha molestia a este panista. Esta tendría que ser parte de las notas más importantes de hoy, pero va a ver usted, como en todo caso, en los medios de comunicación corporativos a sus primeras planas, lo único que se va a buscar es ensalzar a Xochitl Galvez, como lo hace el financiero, con sus encuestas en las que ponen a Xochitl, solamente 10 puntos abajo, que es muchísimo, ¿eh?, pero solamente 10 puntos abajo de cualquier corcholata morenista, y, pues, Reforma, y otros intentando culpar al presidente de un ataque en contra de Xochitl Galvez. El Reforma, ahorita lo va a ver, hasta plantea que el presidente podría ir a prisión. Están, pero mire, ya, de verdad, en la calle de la amargura es poco. Esto, mire, se me fue el nombre, ahorita me va a decir Candelaria cómo se llama, porque son tan grises a veces los panistas, tan grises como este saco, que, pues, se me van sus nombres, ¿eh? Esto me va a decir, José Luis, Jorge Luis Preciado, gracias, querida Candelaria, querido David, me lo mandó don David, Jorge Luis Preciado, el panista, que ya no es panista porque salió, dio a conocer esto ayer, ante los medios de comunicación, y mire, hoy las declaraciones brillan por su ausencia, en los, quién sabe dónde quedaron, a ver, estarán en el vaso ese que envolví, a ver, David Preciado. Lo que sucedió con Marco Cortés, él te pidió, puedes reiterar, él te pidió que te bajaras y que definas por Sochi y Gález. No. No, no fue así. Lo que él me señaló, es que Sochi y Gález va a ser la candidata. Punto. Que todos los demás, si queríamos alguna chamba, pues nos fuéramos a ayudarle, a operarle. Entonces, cómo, o si todavía estamos en un proceso, que se supone para elegir al, al coordinador del Frente Amplio, cómo la dirigencia ya da por hecho, algo que supuestamente va a suceder. Pues, a mí ya me dejó claro, que no importa lo que yo haga con mis firmas, y no importa lo que hagan todos los precandidatos, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni Ciudadanos, porque ya tomaron una decisión de ello. Va a ser la ciudad de la candidata, punto. Si alguien quiere alguna chamba, vaya, ayúdenle y a ver qué les da. Yo no vine por chamba, ni nada, yo en el 94 que llegué al PAN, no había, no había ni sillas, ¿verdad? Nosotros empezamos a trabajar de cero. Entonces, realmente no venimos por eso. Yo creo que es un problema y es un error grave que los dirigentes ya den como un buen resultado que todavía no sucede y que obviamente todo el esfuerzo de las otras 11 personas lo tiren a la basura porque realmente ya tomaron una decisión preestablecida con muchísimo tiempo y todo lo que se está haciendo es solo para confirmar esa decisión el próximo 3 de septiembre. Dice por ahí en nuestros chats Aiza Solís Tiene mucha razón, Toño, también sirven para limpiar vidrios y poder ver mejor el panorama. Pero fíjese, ayer que por ejemplo cuestionaban el profesionalismo de esta señora que se la pasa denunciando a personas que van a restaurantes caros, Lourdes Mendoza, porque se manejó en redes sociales que no tenía ni cara. Eso se manejó, no sé, pero se manejó que no tenía algún tipo de estudio relacionado al periodismo y etcétera. Salieron muchos ahí a defenderla y a decir que ay, es que los periodistas no necesitan tener una carrera. Cuando fíjese, ¿no? Cómo acusan a muchos compañeros youtubers, muchos compañeros periodistas independientes por no tener carrera. Ellos son los mismos que son, vamos, los que nunca tuvieron algún tipo de estudio como, ¿cómo se llama este? Jorge Berri, que en paz descanse. Jorge Berri siempre atacaba, nos atacaba a los compañeros en las redes sociales diciendo que éramos unos, pues, pues no sé, ¿no? Unos infelices que para nada podían, nos acercábamos al periodismo, yo sí estudié periodismo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ellos, se hizo ahí el debate en el que defendían en redes sociales a Lourdes Mendoza, imagínese usted, decían, no importa que no tenga estudios, ella sí es periodista y le decían, oigan, pero y a los youtubers que tanto atacan, bueno, es que esa es otra cosa, esos están con López. Pero fíjense, bueno, obviamente, en la universidad nos enseñan a nosotros, los periodistas, que pues tenemos esa técnica, si lo quieren ver así, pero yo insisto, cualquiera puede ser periodista, definitivamente, y usted que nos ve, que nos escucha, es un medio de comunicación, por favor, no lo dude siempre, comparta, transmita, esto no se necesita un título para plantear, si estoy de acuerdo yo, pero bueno, en la técnica periodística, se plantea que en las primeras planas, pues debe ir lo más importante, obviamente, hay algo que se llama la pirámide invertida, en el periodismo, la pirámide invertida, busca siempre plantearle a usted lo más importante al principio, cuando por ejemplo, en la literatura, en un libro, está al revés, está la pirámide así normal, y un libro comienza muy, pues, tranquilo, de alguna forma, no tan, no tan dura, a lo mejor tiene un inicio interesante, pero, a medida que va avanzando el libro, se desarrolla la historia, y termina con un gran final, en el periodismo es al revés, se invierte esa pirámide así, y empezamos siempre con lo más importante, por ejemplo, un artículo periodístico, el primer párrafo, debe contener lo más, 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 más importante de la nota, es decir, la regla incluso, es que en esos, en esas cuatro o seis líneas, del primer párrafo de un artículo, se pueda consignar, todo el cuerpo de la nota, lo fundamental, fundamental, de esa nota, en ese primer párrafo, para poder informar a la gente, esa es la finalidad, del periodismo, informar, ¿cierto? Bueno, pues se va a dar cuenta, que en estos, periódicos que no más sirven, para envolver platos, y para limpiar ventanas, no llevan, pero para nada, notas del momento, yo sé que esto pasó, ya hace varias horas, pero por supuesto, que es importante, por supuesto, que es importante, que tengamos a un panista, que fue de las corcholatas panistas, diciendo que su proceso, es una, pues una chafada, es un engaño, y que la que ya quedó, como determinada, es Xochitl Gálvez, y que una vez más, estos cabrones, nos están engañando, una vez más, no, hoy, mire, hoy, el chiste de hoy es, golpear a López Obrador, golpear al Tuca Ferretti, de verdad, de verdad, no sé por qué odian tanto al Tuca, a mí que re bien, no, y me da mucho coraje, que ya, pues haya terminado su, no coraje, pero tristeza, que haya terminado su relación, laboral, con el club Cruz Azul, pero, pero bueno, hoy, hoy, una vez más, la finalidad, de los medios, chayoteros, es, golpear como siempre, a López Obrador, golpear al Tuca Ferretti, y sacar a Xochitl Gálvez, del estanque, en el que se está ahogando, porque sigue sin despegar, siguen sin tener, la preferencia de alguien, incluso, entre los conservadores, miren nada más, reforma, miren nada más, reforma, escala, poder judicial, guerra AMLO contra Xochitl, suena interesante, ¿cierto? Bueno, si usted se va, al cuadrito que hacen ahí, con una especie de hipografía, que tienen ahí en reforma, va a decir, y si no cumple, uno, Xochitl Gálvez tendría que denunciar, ante el juez, incumplimientos, dos, el juez tendría que valorar, si las acciones del presidente, o sus subordinados, entran o no, en el ámbito de las conductas, que está prohibiendo, y denunciando, ante la Fiscalía General, de la República, tres, la violación a la orden del juez, es un delito federal, que se castiga con tres, a nueve años de prisión, o sea que, para reforma, escuche esto, eh, si, López Obrador, sigue hablando, sigue ejerciendo, su libertad de expresión, y habla, de Xochitl Gálvez, podría ir a la cárcel, fíjese lo que son las cosas, no sé, está cabrón, está cabrón, no, pues sí, no, y esa es la nota, de mi primera plena de reforma, fíjese que no he visto lo de Jorge Luis Preciado aquí, a ver, vamos a ver, ahí está el Tuca Ferretti, muy enojado, bueno, es que, esa foto del Tuca Ferretti, o la, esa es como que la, la expresión natural del Tuca, ¿no? no sé qué opina el Cande, pero según yo sé, así, así está siempre con esa expresión que lo ponen ahí, ¿no? Está, ay, miren, ponen a sin censura, no, es, bien, David, acérquese a Gloria Trevi, por favor, porque ponen sin censura, a decir de los creadores de la bioserie, ellas, soy, yo soy Gloria Trevi, la cantante contó, con libertad, con libertad, su verdad, al lado de Sergio Andrade, les proponen sin censura, gracias Reforma, por recordarles a todos sin censura, ¿no? Y traen la nota de Gloria Trevi, traen, pues, el nuevo rey del carbón en los billetes, que nos imaginamos será algún tipo de golpeteo, traen ahí al, a Führer, o el Duce, a, pues, el mexicano, al, ¿cómo decirlo? Al Benito Mussolini mexicano, al Führer es Adolf Hitler, ¿no? Pero, él se parece más a Benito Mussolini mexicano, frenando los libros de texto en Rige Alparo, ¿no? Muy feliz con sus pendejadas, y, pues, traen aquí, la nota, muy cuestionable de lo que, lo que está ocurriendo ahí, en Guerrero, un, un golpeteo en contra de Morena, obviamente, hay hablar, hay hablar mierda de Félix Salgado Macedonio, aseguran que 18 choferes son asesinados por el crimen, y hasta con letras rojas lo ponen, no sé si pueda también hacer un acercamiento, a la nota de abajito, que dice, van 18 choferes, si usted ve, hasta le ponen en rojo asesinados por el crimen, así, ¿no? Como si se tratara del periódico La Alarma. Este, este vómito de letras y de palabras es reforma, o lo que quedó de él, bueno, lo que quedó del diario, ¿no? Esto es, esto es de lo de Jorge Luis Preciado, pues, no vimos nada, usted sí lo vio, se me pasó a mí, ¿soy yo un mediocre que no revisé bien la primera plana de reforma? Porque no lo vi, ¿eh? En las mismas condiciones está el universal, que fíjese, ¿no? Cuando hay una nota principal, cuando hay una nota fuerte, pues, se comparten todos los medios de comunicación, odio poner este ejemplo, porque, pues, es muy nefasto y nefario, pero, por ejemplo, cuando fue el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, usted lo sabe, este ataque terrorista, pues, obviamente, todos los diarios al día siguiente traían el ataque, ¿no? de todas las partes del mundo, porque es la nota de ocho, ¿no? Fíjese cómo en las primeras planas de todos los medios chayoteros, mostraron una diferente historia de golpeteo en contra de López Obrador, o un nado sincronizado, pero entre líneas, como lo que están intentando al, pues, tratar de rescatar del estanque, en el que se ahoga la mujer que, pues, le gusta vestirse de dinosaurio, pintarse la cara de panda, disfrazarse del presidente López Obrador, ¿no? Bueno, pues, ahí está el Universal diciendo que Pemex está lejos de la meta de refinación, ¿no? ¿No les suena usted esto a otra de esas notas en contra de todo lo que tiene que ver con López Obrador? Ya está dan hueva con este tipo de circunstancias, trae una nota sobre las autodefensas, trae el nado sincronizado todavía con lo de los libros de la C, pero ya bajándole un poquitito, bajándole dos rayitas, porque, porque insisto, ¿no? Con su drama de los del libro de texto, con su campaña, en la que en medio de la estupidez aseguraron que eran libros comunistas, pues, se olvidaron de Xochitl Galvez, e hicieron que la gente se olvidara de Xochitl Galvez. Ahí está. Bueno, trae una, trae la opinión experta de nada más y nada menos que del ex consejero presidente del IFE, José Waldenberg. Imagínese, ¿no? O sea, le digo, perdón que repita tanto este ejemplo, pero, de verdad, pareciera que cuando tocan a la puerta de Reforma, en, perdón, del Universal, en la avenida Reforma, donde tienen el periódico, ¿no? tocan a la puerta, seguramente les han de abrir a decir, ¿qué chingados quiere? No, pues es que vengo aquí a hablar mal de López Obrador, ay, pásele, por favor, un cafecito, una cervecita, ¿qué le podemos hacer? ¿Un sandwichito? ¿Qué le hacemos? Pásele, siéntese aquí, ahorita con mucho gusto le tomamos la palabra, señor José Waldenberg, que seguramente va a hablar ahí a mal de López Obrador. No. Y hay otra cosa que están intentando plantear por ahí, que el presidente López Obrador los amenazó con un desafuero, amenazó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con desafuero. No es cierto, dijo, yo podría desaforarlos, pero no lo voy a hacer, los quiero convertir en mártires vivientes. Ahí está en la esquina inferior derecha, AMLO Ochoa con Tribunal, amenaza con desafuero, lo traen otros medios, pero vamos a ver. Y por supuesto que traen ahí el Tuca. Que les digo, siempre tienen la misma cara del Tuca, ¿no? Excelsior. Vamos a Excelsior, David. Uno más a la lista, dice, ¿no? Ay, ay, Dios santo. Viene nada más como pone al pobre Tuca, hombre. Que me dicen, te insisto, ¿no? Por ahí que pues parece que es su expresión natural, ¿no? Así siempre está el Tuca. Bueno, ahí está el Tuca, trae sus notas de deportes y espectáculos. Aquí sí traen lo de preciado, ¿no? Pero les le digo, entre todos, uno, ¿no? El frijol en el arroz. El frijol en el arroz. Frente a tu pieza de recolectar las firmas. Traen cosas ahí de COVID, que por cuestiones también de YouTube, que todo lo quieren censurar, ahí lo dejamos para el rato, ¿no? Dicen que se perdieron más de 2 mil empleos formales, pero por ahí explicaban qué fue de esta variación y que me imagino será aclarado hoy en la mañanera. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó. en milenio dicen que la guerra del narco se hace con drones chinos que cuestan desde 8 mil pesos. Y yo diría, pues muy bien, ¿no? Qué interesante nota. Sin embargo, milenio es conocido por las notas que se vuelan, ¿no? Ahí también uno tiene que decir, sí, milenio, de verdad, ¿cuál es tu fuente? Y bueno, traen ahí notas sobre las corcholatas, Sheinbaum, Ebrard, el junior de Colosio, pero tiene la jornada, habla de cómo es que ya van cuatro estados, que rechazaron, distribuí los libros de texto, entre estos, el de, pues, Benito Mussolini, mexicano, Enrique Alfaro. Por cierto, si usted no sabe esto, efectivamente, los papás de Benito Mussolini pertenecían a la clase trabajadora. El papá específicamente se identificaba con el socialismo, pero con un socialismo muy misógino. Tuvo siempre esta idea del, pues, del italiano fuerte, que, que tenía que estar por encima de, de las mujeres, pero al mismo tiempo, ser parte de la clase trabajadora. Y con este perfil creció Benito Mussolini, su padre, de hecho, tenía otra familia por ahí, esto, pues, marcó su, su futuro. Benito Mussolini, efectivamente, inicia su carrera como, él sí, fíjese, como socialista, no Adolf Hitler, no, como siempre quieren plantear los conservadores, no Francisco Franco, Benito Mussolini, sí, pero el fascismo en Italia comenzó como era, déjeme le cuento rápidamente, así, como Enrique Alfaro, que en algún momento dijo ser de izquierda, bueno, Benito Mussolini, también empezó su, ideología, su carrera política, como, personaje de la izquierda, personaje socialista, de hecho, hasta lo corrieron de Suiza, lo arrestaron y corrieron de Suiza, por, sedicioso, según ellos, estuvo en un partido, socialista, escribió para un periódico socialista en Italia, pero luego, como un loquito, cambió de opinión, y se volvió ultraconservador, y creó el fascismo, ¿no? Y miren lo que son las cosas, antes de Hitler, él fue el que creó el fascismo, se crearon esto de las camisas negras, grupos paramilitares, ahí en Italia, que, pues, iban en contra de todo lo que tenía que ver con el progreso, con el socialismo, y así fue como comenzó a ascender al poder, ahí en Italia, hoy, la presidenta que tiene, primer ministra, no sé qué es, Giorgia Meloni, bueno, pues, es la primera política, desde aquel entonces, en décadas, que restablece, y vuelve a abrazar, el fascismo, de Benito Mussolini, decir, cómo me caía bien, qué bien hizo las cosas Benito Mussolini, cuando, bueno, fue un tipo cambiante, lo quitó, ahí, como muchos políticos que conocemos aquí, ¿no? Fíjense cómo es que Movimiento Ciudadano, perdón que haga este comparativo, pero Movimiento Ciudadano siempre ha dicho que comenzó como una fuerza de izquierda, y etcétera, hoy, pero para nada de izquierda, y mire usted, cómo tiene a Jalisco, Enrique Alfaro, mire cómo lo tiene en materia de derechos humanos, de autoritarismo, todavía, al parecer, seguirá buscando algún chapulineo por ahí, y ayer nos salió con la chistosada, de que va a bloquear los libros de texto, pero por cuestiones legales, es lo que dice aquí, Il Duce, desde Jalisco, este señor, bueno, pues ahí lo plantean en la jornada, y fíjese que me parece que Crónica, de todos los periódicos hoy, es de los más balanceados, a pesar de que, bueno, pues este es el periódico priista por excelencia, yo imagino que también se está desbandando del PRI, así como se salió Sergio Chong, y muchos otros, pues ahí está, ahí está, la crónica, planteando, que va por México, apeló a la Suprema Corte de Justicia, para frenar la distribución del libro de texto, efectivamente, si así es nota, no, ya, si, si hicieron eso, eso sí es una realidad, y bueno, pues traen estas notas contra el Tren Maya, pero digo, está más balanceado, ellos sí traen, muy chiquitito ahí, pero lo traen por ahí, lo depreciado, no renuncia al PAN, crítica a proceso interno, y ahora sí, vamos a ir, a la cereza del pastel, de este pastel de mierda, que son los medios de comunicación corporativos, y es, el financiero, el financiero con sus, encuestas que miren, se sacan así de la manga, así, 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 aquí traigo una encuesta para usted, ja, 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 en el chiste de la política, el circo de Xochitl Galvez, vestida como dinosaurio, aquí se acerca, jiji, jo, jo, a Claudia Sheinbaum, y a Marcelo Ebrard, ja, 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 según ellos, y mire como para, me da la impresión, ¿no?, como para engañar, aseguran que, la pobre Xochitl redujo su brecha contra Sheinbaum y Ebrard, ¿no?, pero la siguen poniendo solamente 10 puntos abajo de ellos, cuando encuestas mucho más serias, dan la realidad, está una diferencia de 30 puntos en porcentuales en cuanto a las preferencias de la gente, pero mire, según ellos, según ellos, en estos momentos, en estos momentos, pues hay un, nada más un 10%, aunque haya, aunque redujo esta brecha, solamente, está por abajo 10 puntos, que sabe que, esto lo sabe cualquier estadista, cualquier científico y científica de datos, que 10 puntos en una elección es un, una diferencia abismal, abismal, espantosa, terrible, inalcanzable, 10 puntos, ¿no?, 5 puntos, ya es muy difícil, de, de recuperar, si de pronto hay una elección, y uno de los candidatos está 5 puntos arriba de sus contrincantes, o de un contrincante, esa es una elección que queda muy marcada, ¿no?, ya es, ya es más que claro que ganó esa persona, con solamente 5 puntos, ya es muchísimo, 10, es un abismo, un abismo, inalcanzable, 10 puntos, pero 30, como ocurrió en el Estado de México, que es lo que le está ocurriendo a Xochitl Galvez, en el Estado de México, una y otra vez, también ahí, financiero, hacían sus planteamientos, sobre Alejandra del Moral, casi, casi alcanzando, a la maestra Delfina Gómez, y que decían, ya pronto van a empatar, y es lo que decían los pristas, y pues no fue así, en la elección, se llevó de calle, el triunfo, la maestra Delfina Gómez, y pues ya le cuento yo, donde está en estos momentos, Alejandra del Moral, hoy, el premio, a la mierda, de los medios de comunicación corporativos, pues se lo lleva, el financiero, con su encuesta, esta, y nada más, qué chistosito, el financiero, jiji, el circo de la política, así lo tiene usted, ahí están, ahí están, estos, personajesos, y yo le agradezco a usted, que me haya acompañado, en este análisis, que hacemos, pues todas las mañanas, de los medios de comunicación, para que no la agarren, en la pinta, ya sabe usted, desafortunadamente, en esos programas, chafones de noticias, todas las mañanas, va a haber a gente, muy bien peinadita, que se ve que están ahí, muy perfumaditos, no perfumaditos, eh, perfumaditos, con las, con las mejores garras, que tienen, en Televisa, en Teleazteca, eh, y que pues bueno, se ve que, nomás van ahí a leer, los prompters, y declaman, las, las cabezas, y, las notas, como si estuvieran, eh, declamando una poesía, en la primaria, ¿no? Así estaré en estos momentos, como, el financiero, mejora a 2.7 el PIB, estimado por analistas de mercados, para 2023, así, bien chafones, el financiero, mire la encuesta que ponen, Galvez reduce brecha, con Sheinbaum, no lo cuestionan, no dan contexto, ¿no? Aquí en Ciencias Suras, sí, aquí en Ciencias Suras, no la, nos la, nos la cuentan, de otra forma, no la cuentan de otra forma. Bueno, pues vamos ahora sí, eh, ¿qué le parece a más información? Me dice don David que, ya está abierta la, ya está abierta la, ya están abiertas las páginas, todavía no, don David, ya hay, están abiertas las pizarras de Ceprofie, está ya por comenzar la conferencia de prensa mañana, ¿no, don David? Así es, mi estimado Toño, ahí está viendo en pantalla la gente, la audiencia que ya, ya están abiertas las dos, de Gobierno de México, y la de Andrés, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, don David, pues mira, ¿qué le parece que vamos a más información? y la de Andrés Manuel López Obrador, y